Leonardo Silva Revisorio 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 Imaginad un niño de 9 años que en toda su vida lo único que ha podido comer es una sopa de aminoácidos, porque es alérgico a la mayoría de alimentos que nosotros tomamos con normalidad. Imaginad además que este niño se ha hartado de tomar eso siempre y ha decidido dejar de comer. Y tiene que ser alimentado de forma artificial. Bueno, pues esto es un caso real y es un problema que va en aumento. En Europa, más del 10% de la población es alérgica a algún tipo de alimento. Incluso entre los niños cada vez se dan más casos de intolerancias múltiples. ¿Qué podemos hacer para ayudar a solucionar este problema? Uno más sencillo, ¿qué hacemos para volver a una alimentación más sana? O pensando ya en el futuro, ¿qué vamos a hacer si hay falta de alimentos con una población cada vez más creciente? Bueno, pues aunque os parezca chocante, la impresión 3D puede ayudar a solucionar estos problemas. Antes vamos a pensar un poquito en cuál ha sido la causa que nos ha llevado a este aumento en enfermedades alimentarias. Es doble, o yo identifico dos factores principalmente que están muy relacionados. Uno de ellos es la disminución del tamaño de las familias. Hemos pasado de una situación en que las familias tenían 4 o 6 hijos a una situación en que la unidad familiar es de una o dos personas, sobre todo en el norte de Europa. Aquí en España todavía es un poquito más grande, pero seguimos la tendencia. Y por otro lado, ha habido una disminución drástica del tiempo que dedicamos a cocinar en casa. Pensad que en los años 20 se dedicaban 5 horas y media al día a cocinar en casa. Tiene que ver con el tamaño de la familia, por supuesto. A día de hoy se dedica menos de media hora. Menos de media hora es el tiempo prácticamente que nos toma coger una pizza del congelador y ponerla en el horno. Eso, ¿qué efectos tiene? Pues eso nos ha llevado a esto que veis aquí. Nuestra alimentación ahora se basa prácticamente en precocinados y alimentos procesados. Estos alimentos tienen muchos componentes que no son muy saludables. Tienen un montón de químicos, tienen un montón de aditivos que no nos van bien, tienen también un montón de conservantes, pero además como ingrediente se utiliza de forma excesiva la sal, el aceite y el azúcar. Todo eso lo que hace es que nuestra salud se vea impactada. No solo nuestra salud. Si pensamos en todo esto que estáis viendo en la fotografía, son raciones que no están pensadas para el tamaño de nuestras familias. Están pensadas, bueno, para una media. Eso quiere decir que si tú vives solo, vas al supermercado y compras un alimento preparado, al final sobra mucha comida. Hay un desperdicio muy grande de comida. ¿Vale? Entonces, pensemos un poquito en qué nos puede ayudar la impresión 3D. Un poco por abstraernos, la impresión 3D es una tecnología que tiene unos 30 años, no es una tecnología nueva, y es una tecnología que se ha utilizado principalmente en el entorno industrial. Vosotros, aunque no lo sepáis, estáis todos consumiendo productos que son imprimidos en 3D. Siento que probablemente para algunos sea un problema, pero en las fábricas se utiliza esa tecnología. Básicamente, en esos 30 años, lo que ha pasado es que ahora podemos utilizar esa tecnología en casa, de manera que tenemos una minifábrica de comida. Podemos tener una minifábrica de comida. La diferencia es que los ingredientes los podemos escoger nosotros. Podemos tener una alimentación más sana y ajustada a nuestros gustos, no al gusto medio de la población. Para que entendáis mejor de lo que estoy hablando, os he puesto un ejemplo. Es un vídeo de cómo hace una impresora 3D unos ravioli. Un ravioli es un plato relativamente sencillo, lo conocéis todos. Hacerlo a mano en casa se tarda unas dos horas, incluyendo el tiempo de limpieza de la cocina. Haciéndolo con la máquina son unos 10 minutos. Los ingredientes los ponéis vosotros. Eso se puede hacer con platos que consumimos habitualmente. Los ravioli, que os enseñaba antes, y la pizza. La pizza, mucha gente piensa que es una tontería imprimirla. Es fácil hacerla a mano. Sin embargo, si vais al supermercado, veréis un montón de lineales que están llenos de pizza. Luego, la gente tampoco se entretiene mucho en hacerla. Ni la pizza ni cualquier otro ingrediente o alimento. Pero no solo estamos hablando de reproducir los alimentos que tenemos en el supermercado y llevarlos a casa. También tiene un aspecto lúdico muy importante. Si vosotros pensáis en los niños, los niños normalmente cuando ven algo verde en el plato, automáticamente cierran la boca. Eso que veis aquí es una quiche de espinacas con forma de dinosaurio. Os puedo asegurar que una vez les pones esto delante en el plato, se lo comen todo. Y es lo mismo, los mismos ingredientes. Podemos también pensar en una versión vegetariana de los nuggets de pollo. Aquí son nuggets, pero están hechos con garbanzos. Y tienen forma de figurita de animales. También desaparecen. Pero tenemos otros usos para ocasiones un poco más especiales. Esto es un plato normal. Supongo que no lo identificáis así con esta forma, pero esto no deja de ser fish and chips. ¿Vale? Lo de fuera, lo que veis más amarillo de fuera, es la patata y lo de dentro es el pescado y los guisantes. Aquí la gracia que tiene es que la patata forma parte del plato. Es el plato. Con lo cual se puede comer todo. Algunas ocasiones también podemos cocinar o preparar algo especial. Aquí lo que veis es un árbol de Navidad hecho con chocolate. Pero también es una herramienta que ayuda a los chefs, a gente que ya de por sí tiene mucha creatividad y nos sorprende con los platos. Bueno, pues esta herramienta para ellos supone una forma de crear un nuevo impacto en los clientes cuando le presentan el plato. Pero pensemos en qué otras cosas nos añade la impresión 3D. Hemos hablado, y si no lo hemos hablado lo hablamos ahora, de que al ajustar lo que imprimimos a lo que queremos comer, el desperdicio de comida es cero. ¿De acuerdo? No se produce un desperdicio de comida. Los gustos se pueden ajustar a cada persona. Si en una casa hay cuatro personas, no necesariamente tienen que comer los cuatro lo mismo. Se puede hacer algo con un poco de ingredientes diferentes o incluso formas diferentes. Pero más allá de eso, nos puede permitir controlar una dieta. Pensad que no es lo mismo una persona que está haciendo deporte, un anciano, un niño, una mujer embarazada. Las necesidades de nutrientes que tienen son muy diferentes. Más allá de eso, para personas que tienen intolerancias o alergias, se pueden recrear los mismos platos utilizando ingredientes adaptados a esas necesidades. O también, si pensamos en casos más graves. Hay gente con disfagia provocada por un cáncer o Alzheimer, simplemente porque tienen una edad muy avanzada, les cuesta tragar. Se pueden hacer con una impresora 3D formas y texturas más adecuadas para este tipo de necesidades. Yo lo que quiero y mi intención es que os quedéis con la idea de que la impresión en 3D es una herramienta que nos puede ayudar a volver a cocinar en casa, con alimentos frescos, de una manera sana, de una manera divertida, pero sin emplear el tiempo que no tenemos. Y también nos puede ayudar a resolver algunos de los retos de futuro a los que nos enfrentamos. Quiero que os imaginéis a vosotros mismos recibiendo los ingredientes del fabricante directamente o preparándolos vosotros. Cargáis esos ingredientes en la máquina antes de salir de casa y cuando estáis a punto de salir de trabajo le pedís al dispositivo que os tenga la cena preparada para cuando lleguéis a casa. ¿Vale? Eso es posible. Entonces, yo, la visión que os quiero transmitir también es que esto es una tecnología que en poquito tiempo va a ser tan común en nuestras cocinas como lo es hoy un microondas o un horno. Muchas gracias. Aplausos